Vámonos con ese tema que vamos a presentar con Sabor a Colombia. Vámonos con la sabrosa cumbia de Colombia. Voy a mandar un saludo para el venado del Estad Plénico de la Conga de Samurai de Magata y próximamente de Sonido Tres Caballos. ¡Vamos a ver! ¡Vámonos con la sabrosa música de Colombia! Se llama y se titula Aires de mi tierra. ¡Suena la cordión! ¡Alla! ¡Ditanas de la Reforma! ¡Sonido cañabao! ¡Eseñor sabor! ¡Y se estrella el sabor! ¡Sabrosa! ¡El Calami, su amor, Sandrita! ¡Ditanas de la Reforma! ¡Concú, un sombre chicharrón! ¡Bonito que va la negra! ¡Y bonito que va bailando! ¡Qué cosa! ¡Bonito que va la negra! ¡Y bonito que va bailando! ¡La ETC! ¡Chica sin cristal! ¡Vispa Jeffy! ¡Chamaca sin corazón! ¡Yohana! ¡Lore! ¡Bote! ¡Sure! ¡Lavi! ¡Yu! ¡Alla! ¡Dante de la voz! ¡Como se llama! ¡Aire de mi tierra! ¡Sabroso! ¡Como se llama la cumbia! ¡Aire de mi tierra! ¡Ahí se ha entregado Brian Colombia! ¡Sabroso! ¡Nos vemos en el carnaval de Martín Carrera! ¡Chisto! ¡Darzan! ¡Activos Luz! ¡Quenzalapa! ¡César Olía del Pollo! ¡Nenuki! ¡Brother Miranda Toluca! ¡Ese acordeón para el chavito con él! ¡Bien! ¡Y bonito que va bailando! ¡Ese es un zombie! ¡Con los pasos que va bailando! ¡Chamaco, comitín, chupiluche! ¡Fiebre, comaro, chino! ¡De porcura! ¡Con los pasos que va bailando! ¡Ese es buena vida! ¡Como se llama la cumbia! ¡Salteme la cumbia! ¡Aire de mi tierra! ¡Sabroso! ¡Salteme la cumbia! ¡Aire de mi tierra! ¡Primos, locos, ángeles de la muerte! ¡Longa, brocha, largo, bola! ¡Pincel! ¡Dodmo, family, chup! ¡Aice el sax! ¡Aice el sax! ¡Aice el sax y se linda que te chino! ¡Bonito baila la cumbia! ¡Puro peñoncito! ¡El marihua sin la ciudad en él! ¡La pequeña Natalya! ¡Saguan y Cigarodela! ¡Y la prieta y se resuma! ¡Mánica, lille, enfoque en él! ¡Y la prieta y se resuma! ¡Mánica, lille, enfoque en él! ¡¿Cómo se llama la cumbia? ¡Bonito baila la cumbia! ¡¿Cómo se llama? ¡Aire de mi tierra! ¡Sabroso! ¡Bonito baila la cumbia! ¡Aire de mi tierra! ¡Coca, checoli, chamacos de la plazuela! ¡Bonito baila la cumbia! ¡Qué bonito se oye ese sonido de mi compadre Mister Coco! ¡Bonito baila la negra! ¡M22! ¡Qué bonito que va a bailar la cumbia! ¡La república sonidora se ve! ¡Pasos que va dando! ¡Aiza Jimenita Vega! ¡Los pasos que va dando! ¡Beniño el drum! ¡Eke! ¡Chalaca, sososo, sospebla! ¡Sóndeme la cumbia! ¡Aire de mi tierra! ¡¿Cómo se llama la cumbia? ¡Sóndeme la cumbia! ¡Aire de mi tierra! ¡Suena el acordeón! ¡Qué bonitas palabras! ¡Dios conmigo y yo con él! ¡Dios sobre elante y yo detrás de él! ¡Aiza Manala! ¡Manala cumpla su amor, Mari! ¡Sus pequeños salines! ¡Puro peñón de los baños! ¡Sus pequeños salines! ¡Sus pequeños salines! ¡Chicas de Xuris! ¡Sus pequeños salines! ¡Mari! ¡Chave! ¡Betty! ¡Y Anita! ¡Miercho! ¡Andy! ¡Toda la metomanía! ¡Ositos son los oreves! ¡Maribatas comba! ¡¿Qué? ¡Que la aprieta y se resuma! ¡Mariño en lo que vieja! ¡Sero para el pequeño hermano Mateo! ¡Sero para el pequeño hermano Mateo! ¡La pequeña y mía familia al nombre! ¡En tierra! ¡Sonido bacano! ¡Para la quique mix! ¡Aiza el cabeza de Broccoli! ¡Y yo fui! ¡Pix! ¡En lo que! ¡La quique! ¡Visor! ¡Se va la cumbia! ¡Ay señora! ¡Voy a morir! ¡República Sonidera TV! ¡El gato ya en la cama! ¡El gato ya en la cama! ¡A la cura ya en la cama! ¡A la cura ya en la cama!